Hola de nuevo. Una de las películas que más me han gustado en los últimos tiempos ha sido Aves de Presa, protagonizada por la actriz Margot Robbie. Me gustó bastante y me parece muy divertida, sobre todo ella actúa realmente bien. Sin embargo, descubrí que mucha gente la criticaba porque debe contener un mensaje feminista. Pero yo este mensaje no lo veo por ninguna parte, es simplemente una película divertida, es diversión. ¿Acaso no son más criticables las películas de James Bond en la que siempre os pasa lo mismo? Y en la que un personaje que siempre es masculino se dice a una mujer y poco más? Tenéis un enlace aquí en el vídeo para descubrir esta crítica y recuerden que mi nuevo libro se titula Dulce Katia. Gracias.